Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión vamos a aprender a solucionar un problema que se nos pueda presentar con nuestra computadora en cuanto a la hora Les cuento que acá tengo instalado Fedora 18 junto con Windows 7 La hora actual me dice que son las 8.19 pero eso es incorrecto, actualmente son las 14.21 horas Entonces si yo le muevo acá a la hora correcta, cuando yo entre a Windows 7 me va a mostrar otra hora, me la va a cambiar Esto es debido a que hay una configuración acá que debemos quitar para que no me esté moviendo la hora en los dos sistemas Vamos a entrar a menú y buscamos administración y saltamos a System Config Date Ingresamos la contraseña de root Seleccionamos zona horaria, desmarcamos la opción el reloj del sistema utiliza UTC Si ustedes pasan el puntero encima de esta opción les va a mostrar que es recomendable que esté desactivada esta opción Si tienen algún otro sistema operativo junto al Fedora 18 o al sistema Linux que tengan instalado Entonces después de desmarcar esta opción nos vamos a fecha y hora y corrigen y ya le dan clic en aceptar Bien, si no la encuentran por acá gráficamente entonces pueden entrar a la terminal como superusuario o root E ingresar el siguiente comando, System-Config Date Ya les va a abrir la misma ventana y hacen las configuraciones necesarias Y le dan clic en aceptar y listo Ahora cuando ustedes entren a su sistema Windows ya van a ver la misma hora que en su sistema Linux Bien, esto es todo en este tutorial Pero antes de terminar con el video les quiero informar que ya tengo una página de Facebook Que recientemente la he creado Y en esta página estaré compartiendo igual mis tutoriales y mis videotutoriales Si no tienes cuenta de YouTube entonces le puedes dar clic en me gusta para que no te pierdas mis videos Y si tienes cuenta de YouTube también le puedes dar me gusta Suscríbete a mi canal si quieres, dale like al video, comenta, comparte Y también tengo un blog en el cual subo los tutoriales en texto con su respectivo video Espero que puedan visitar mi blog, mi página, darle clic en me gusta y hasta luego